¿Se ha visto a Roberto? ¿Roberto Banco Velar? ¿No anda por ahí? ¡Acá está! ¡Cómo estamos! ¡Roberto Banco Velar! Muy buenas tardes. Usted lo decía aquí, conductor, ya estamos en semanas decisivas. La recta final, hay presiones, hay sensaciones y también hay pack. ¿Quieres saber qué fue lo que me dijo particularmente Mili? Se lo presento a continuación. A ver... Estamos en la recta final, Mili. ¿Y cómo vives tú estos momentos, esta recta final? La entiendo mucho, porque es difícil estar aquí. La gente no se da cuenta de lo que uno pasa, todo lo que uno se esfuerza. Y llega y critica nomás. Y es su opinión y está bien. Pero es difícil. Estamos en la recta final y ahora viene el repechaje. Uno de nosotros igual se puede ir. ¿Qué ha sido lo más complejo de toda esta etapa? Manejar un poco las redes sociales, con las malas cosas que nos dicen. El que no me vaya bien en un baile que tanto me esforcé. Y a veces igual le afecta mucho la nota del público. ¿Qué es lo que más te da miedo? Irme y no cumplir mis sueños. Mili, mencionaste en el back el tema de las redes sociales y esto que los afecta mucho. Yo sé que en tus redes sociales también escribiste un texto bastante importante que tiene relación con el ciberbullying. ¿Me puedes contar qué ocurrió, qué ha pasado? Sí, hola. Ese texto lo escribí porque mi amigo Sandro lo publicó primero y me sentí súper identificada igual. Porque la gente no se da cuenta cuando lo que uno puede sentir llega y critica. Y está bien criticar si uno no tiene nada de malo contra eso. Pero a veces lo tiran de tan mala forma que uno se siente tan mal. Hay una familia detrás que ve todo lo que uno pasa y, no sé, da mucha plata. Tú me decías particularmente también en el back el tema de tu familia, que también lo mencionas ahora, que se siente muy dolido y que les afecta quizás el doble de lo que te puede afectar a ti. Claro, porque yo trato de no ver mucho los comentarios. Mi papá me dice que no los vea para no sentirme tan afectada porque si no, uno está con la competencia, con no irse a capilla, con el baile, más con los comentarios. Entonces trato de no verlos. Pero ellos obviamente le afectan que me digan garabatos, cosas que son descalificantes. No sé, son muchas cosas. A la jazz igual le pasó lo mismo. A todos, en verdad. A todos les ha pasado. ¿Te parece, Álvaro? Y Jaime, si revisamos lo que escribió, como bien decía Millie, primero Sandro y también Millie que lo retuitea. Ahí dice, hoy quiero utilizar esta plataforma para abordar un tema que considero bastante, bueno, y ahí se adelantó. Esta historia va dedicada a la gente que juzga sin conocernos y que lamentablemente esto puede afectar nuestro desempeño profesional, así como nuestra vida cotidiana. Aunque no lo digamos, igual nos duele y afecta. Te duele y te afecta. Y ayer estabas con mucha pena y rabia también, Millie. Sí, o sea, me duele porque pasó el tema del viernes de eliminación, en el cual yo no apoyé a mi amigo el Raúl. Y mucha gente me criticó, mucha gente. Pero también me criticaban por apoyarlo. Entonces uno no sabe cómo darle el gusto a la gente. Y dice que te afecta en tu desempeño profesional y en tu vida cotidiana también, ¿verdad? Sí, porque me baja todo, me baja el ánimo. Ando pensando en lo que va a nacer la gente y a mi familia, más que nada. Yo creo que solo que me duele más ver a mis papás, sufrir por las cosas que me ponen en Instagram. ¿Qué te gustaría? Una cosa de estar expuesto. Este es un trabajo que se hace en público, sin el público no tiene sentido. ¿No es cierto? Una cosa de estar expuesto. La primera cosa muy distinta es que se abuse de una situación donde ya eres vulnerable y un poco de empatía se agradece. ¿Y qué te gustaría, Amelie, decirle a esa gente que se da el tiempo de escribir tanta odiosidad en las redes sociales? Es que siento que está bien que escriban. Que uno no puede decirle nada contra el gusto. O sea, le puedo gustar yo, le puede gustar la jazz. Pero que no se den el tiempo de tratar mal a la persona. Si no te gusta, está bien. No te gusta. Pero no destruyas a la otra persona. Álvaro, tú decías que esto es un tema que nos puede pasar a todos, ¿no es cierto? Y me imagino que a los del clan, a los otros participantes también han vivido esta lamentable experiencia. No sé si alguien más quiere comentar situaciones que han vivido. ¿La Micho? Sí, la verdad, a mí igual me llegaron mensajes súper fuertes. Sobre todo después de que mostraron mi historia, me dijeron, uy, podrías intentarlo otra vez. Porque eres foma en el programa, o que tu voz es muy común, o porque mis facciones son como chilensis, por así decirlo. También haciendo campañas de decir, saquemos a esta tipa fome, así que todos le vamos a colocar un uno. Entonces es triste porque nosotros estamos aquí a veces como 12 horas diarias. Somos una familia y se ven dos horas de 12 del día. Nosotros comemos juntos, nosotros almorzamos juntos, nos apoyamos en momentos difíciles. Y llegar a la casa cansado, a veces sensible. Y te llegan estos mensajes que de verdad son muy destructivos. Y lo más triste es que la mayoría son mujeres tratándonos pésimos a nosotras las mujeres. Jamie, de hecho, parece que quería decir algo. Jamie, buenas tardes. Sí, bueno, yo me siento súper identificada con lo que dicen las chiquillas. Porque yo he pasado montones de episodios de este tipo. Y últimamente incluso ya he llegado como a la conclusión de a veces funar a algunas personas. Porque es demasiado el odio. ¿De bloquear? O sea, no, hacerlo público. Porque de verdad para que la gente a veces ya piense por lo menos dos veces antes de insultar y de destruir de tal manera. Porque, o sea, los mensajes de odio está bien como dice la Mili. Querer aportar, criticar constructivamente. Pero cuando ya se pasa al odio, a destruir la integridad de la persona, yo creo que eso no debemos permitirlo. De hecho, Jamie, tú funaste hace muy poquito una persona que te atacaba muy violentamente. De hecho, yo he funado a dos personas porque han sido a nivel de garabatos, de amenazas incluso. O sea, mal. Así que invitar a la gente a tener más conciencia con este tema. Porque de verdad es cierto, hay una familia detrás que ve todo ese contenido. Los padres se afectan y entiendo lo que dice la Mili porque también lo viví en la etapa de la competencia. Y es muy difícil. Así que, por favor, a tener más conciencia con estos temas. Hernán, Hernán Arcil también estaba comentando acá. ¿Qué tal Hernán? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, yo igual quiero opinar más que nada con respecto a que nosotros pasamos los de la primera temporada por la misma situación. Y obviamente la gente, como dijo Mili, tiene el derecho a opinar. Pero nosotros igual, nosotros estamos acá y somos como la cara visible del programa. Y nosotros por medio de las redes sociales igual siempre pedimos respeto. Pedimos que la gente tenga conciencia. Obviamente a mí me afectó en su momento mucho. Porque la gente se obsesiona y empieza a inventar más cosas y agranda todo. Y las redes sociales es muy fácil dar un like y poner el comentario que queráis. Y después, chao, yo no fui, ¿cachai? Pero el consejo que les puedo dar, que yo ya viví con la experiencia y yo creo que todo acá, es chiquillo. Enfocarse 100% en la competencia. Sabemos que las redes sociales son como una ayuda y un factor, como dice Chantal, claramente, para la competencia. Pero igual, de todas maneras, es más fácil no ver los comentarios y yo hago algo. Así como coloco like, coloco un corazón y amor para todos. Chao. Yo quería más que nada recalcar a la gente que partan primero por casa. Los chicos acá todos tenemos sentimientos, todos tenemos valores. Y se ve solamente por pantalla lo que los chicos hacen día a día. Es un trabajo duro. Y ustedes llegan y critican. Muchos de mis compañeros acá del clan, más que nada las chicas, han recibido muchos insultos por redes sociales. Y el trabajo que hacen ellos día a día es tratan de hacerlo lo más profesional, al igual que los chicos de la competencia. Yo quiero llamar más que nada a la gente a que tenga conciencia porque todos somos personas y seres humanos. Gracias, Matías. Chas. Nada, pues solo decirle a la gente que está en sus casas que voy a repetir lo que dije ayer. Todo lo que nosotros hacemos es para nosotros y también para ustedes. Es un regalo que nosotros también lo hacemos con todo el corazón para ustedes. O sea, Ivana, Mili, todos, Sandro. Todos lo hacemos con mucho amor. Trabajamos para que usted también viva una experiencia en su casa. Entonces, espero que eso lo tome, lo que usted ve, lo tome con mucho amor, con respeto. Y apoye de forma positiva y constructiva. Eso. Muchas gracias. Y hay maneras de apoyar de forma constructiva también. Gracias. Gracias.